¡Ajá! ¿Cómo están? Les saludamos. Buenas tardes en vivo y en directo a las 6 de la tarde con 11 minutos. Así estamos haciendo Coffee Brown en edición de día miércoles con interesantes invitados saludándole a usted que está al otro lado de la pantalla. Y también ya por segundo capítulo a través de internet. Estamos en las redes sociales. Nos preguntaban a gente si pueden ver internet. Sí, fácil. Rendermans con X final. Slash en vivo. Así nos encuentran y pueden seguir nuestra televisión. Gracias a todos quienes también nos siguen, que nos reclamaban, que por la hora, que no alcanzaban a llegar, que por qué no aparecen en internet. Aprovechen todas las redes sociales. Bueno, ya hace dos capítulos. Yo vi el lunes el programa deportivo Rodrigo Gutiérrez cuando estaba el gran Leonardo Monge. Lo vi ahí tranquilamente por internet. Así que los felicito a los muchachos porque, claro, cuando uno está acá y dice, ¿cómo se verá? ¿Se verá bien? Reclamará la gente que se cae, no se cae. A mí me tocó verlo el lunes. Lo vi tranquilamente, inclusive en el teléfono y se veía realmente espectacular. Así que felicitación al trabajo que está haciendo la productora Renderman con Vive TV Chile. Saludamos también, como siempre y como cada tarde, Celta Camas y Sueños. Muchas gracias a la gente de Celta Camas y Sueños que está con nosotros cada programa. Y si usted quiere formar parte también de nuestro equipo, está publicitario, bienvenido. Les invitamos, formen parte de nuestro Coffee Brown todos los miércoles y las repeticiones que salen durante la semana. Hoy vamos a hablar de corte de energía. ¿Habrá corte de energía en Copa América? Muchos se preguntan. Bueno, el superintendente de la Sociedad de Combustible, Carlos Herrera, hombre de fútbol también, lo vimos disfrutando con su hijo ahí en el lanzamiento del Mundial Sub-17, nos va a visitar. Y además, ayer celebró oficialmente 148 años de historia el hermoso puerto de Coquimbo. Durante todo el mes de mayo hay una serie a este día y las vamos a analizar con el concejal de radio, el hombre de la palabra, de la voz, Pedro Antonio Castillo, que nos va a estar visitando en esta jornada. Pero vamos con nuestro primer invitado que está sentado ya hace un rato acá nosotros, conversábamos. Faltaron las piscolas, podríamos haber dicho. Para esta hora, 6-12, no, hay varios que se la toman igual nomás. Un after-offee, podríamos haber dicho en vez de un coffee brown un día, un after-offee tranquilamente. Pero para no entrar en problemas de qué marca traíamos y vamos a ponernos, les quiero contar que hay un evento, este sábado 9, ¿se podrá realizar un evento de fraternidad del pisco entre Chile y Perú? Yo creo que sí, si lo miramos de buena manera y no nos ponemos a pelear con esto porque de repente nos rayamos un poquito con los temas. Por eso yo quiero agradecer a Rodrigo, enólogo de Bordeaux, que yo le pregunté el por qué, porque justamente aprende allá en el hermoso país de France, la ciudad de Bordeaux. En Bordeaux jugó, me recuerdo yo, Pedro Reyes, un chileno estuvo por allá también. Rodrigo Flores, ¿cómo está Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Chileno, sí, te pregunté. Sí, chileno. ¿En qué año te fuiste a Bordeaux? Me fui en el 2010, primera vez, y luego decidí hacer mi estudio allá. ¿Por qué eliges ser un enólogo? Porque muchos debían preguntar, ¿habrá sido muy bueno para el trago cuando joven y todo? Respondá, bueno gente, ¿por qué tomás esto como una profesión? Porque muchos nos creemos enólogo, pero no sabemos mucho. ¿Por qué tomás esta decisión? Bueno, la decisión viene de parte de mi familia, me decido porque somos viticultores. Luego por una relación que tengo con Francia y también porque estudié ingeniería agronómica acá en Chile y luego quería especializarme en esta área. Y pensé entre Portugal y Francia y luego me decidí por Francia. Una vez me tocó conversar con un enólogo que venía de España y en una de las preguntas que le hice en una conversa así amena, le dije yo, tú tomes. Me dijo, no, no tomo. ¿Pasa que algunos enólogos efectivamente no consumen alcohol? Sí. ¿Y cómo lo hacen? No es necesario beber alcohol para ser enólogo. Esa es la respuesta. Sí. ¿Y en el caso tuyo, por ejemplo, si prueba el vino, una piscola sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. Durante una cata no. Ah, ya. Durante una cata debemos realizar el protocolo, beber, o sea, hacer primero la visión, degustación olfativa, luego retrofacción y luego... Yo andaría bien como enólogo si fuera por olfato. Andaría ganando en primer lugar. Es verdad que todos nos creemos enólogos en la conversa en la casa. Mire, yo te voy a hacer esta pregunta y después vamos a entrar a lo que viniste a lo del sábado. Pero me ha pasado mucho cuando uno va a un restaurante, a comerse una parrilla. El garzón creo que lo hacen muy bien. Tú me dices, va, le sirven solamente un poquito y le dicen a la persona que pruebe si acepta o no acepta el vino. Yo hasta el día de hoy, por lo menos yo en forma personal, no he visto que alguien diga, ¿sabe qué? Cámbiame la botella porque este vino que dice que es, no sé, del año 98 yo digo que está pasado. No me ha pasado. Ahí es donde nos creemos enólogos. Es ese, sí, mira, no, tiene olor a madera, sí, está rosado y todo. Y lo decimos como para quedar bien o hay algunos que saben más de la cuenta. Hay personas que saben. De hecho, yo he encontrado personas que no tienen una formación etnológica, pero que han llegado a poder resolver un misterio que yo les propongo. Digo, mira, detérmíname de dónde viene este vino o más o menos dime qué es lo que pienses. Me dicen, ¿sabe que este vino debe venir de un teaguas que tiene un clima frío, húmedo? Pueden llegar. Pero en caso tuyo, ¿hay ido a algún restaurante y has rechazado alguna botella? Sí. Ah, pero pasa. Por eso digo, porque eso es lo protocolarmente correcto que debe hacer un garzón, servir el poquito y todo y probarlo. Porque comprar un vino es comprar realmente un placer. Uno no puede estar derrochando dinero. Aparte que no vale barato también en algunas ocasiones. Ajá. Bueno, vamos, Rodrigo. Hay una imagen ahí que está en Twitter de Marbella Gense. Dice, el Chayar, que es un hermoso restaurante que está aquí en la ciudad de La Serena, presenta su evento La Fraternidad del Pisco, sábado 9 de mayo, pisco chileno, peruano, catas y maridaje. ¿Cuál es la invitación que están haciendo y de qué manera, por ejemplo, en el caso tuyo, va a participar en este encuentro de fraternidad por el pisco el sábado? Bueno, esta es una instancia que hemos creado en el Chayar, en un conjunto, que somos un equipo peruano-chileno, bueno, el saber hacer que tengo yo, que traigo de Francia, y lo pusimos a disposición para poder crear esta instancia de difusión cultural. Al principio queríamos crear algo para que la gente se identificara con un producto. El producto pisco es propio nuestro porque nosotros tenemos la denominación en estas regiones. Claro. Bueno, vamos a hablar... Bueno, estamos próximamente a celebrar el 15, oficialmente el 15, el Día del Pisco en Chile. Claro. Vamos a... bueno, ¿de qué se trata? Es un tipo de degustación que hacemos, pero es guiada, o sea, hay una parte teórica en la que vamos a hablar un poco de qué diferencia existe en el pisco, van a haber personas que están relacionadas con el tema, vamos a tener el metro peruano... ¿Es abierto? ¿Esta actividad es abierta al público que quiere ir a disfrutar al Chayar sin ningún problema? Sí, esta actividad es para que la gente tome este producto y lo haga propio, porque realmente en esta región, siendo pisquera, no existe la cultura del pisco, de sentirse identificado con el producto. Quiero decir, esto es mío, esto es propio. 21 horas, 9 de la noche en el Chayar para la gente que está preguntando y quiere ir. Va a pasar y me imagino que va a salir la pregunta, ¿qué pisco sour es mejor? Te lo pregunto a ti, ya vamos a ir con una nota donde habla un hermano del Perú, en el caso tuyo. Yo, y me voy a adelantar, a mí me tocó estar en el Perú, soy un agradecido de cómo atiende la gente del Perú, hace unos 6-7 años fui a varias ciudades, Tacna, Arequipa, el Cusco, y me tocó probar el pisco sour. Y cuesta de repente asumir que en algunos casos era mejor que el nuestro, porque ahí empezábamos, no, pero cómo lo tenéis que defender y todo. Es un tema súper difícil, en el caso de ustedes, de los enólogos. ¿Hay mucha diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Cada uno tiene su estilo o hay? En la producción del pisco existen diferentes maneras de hacerlo. Desde la cepa que utilizamos para hacerlo. Y le echan huevo, me parece. Sí, me parece que los peruanos lo preparan con huevo. Para que le dé más espuma y todo. Sí, he escuchado, prepárenlo a la chilena o a la peruana, y tiene una diferencia. Sí, existe una diferencia, como estábamos hablando, de las cepas que se utilizan, sobre todo porque las nuestras son aromáticas. De ahí evocan aromas a flores, un poco limón y así. Mientras que ellos, la mayor producción que tienen, es una producción no aromática. Es por eso que a nosotros nos llega diferente sabor del pisco peruano. Cuando lo preparan ellos. ¿Va a haber esta preparación doble? ¿Vamos a preparar el pisco peruano? Pero es buena, sin pelear. Sí, sin pelear, vamos a tener líderes de opinión, vamos a hablar del pisco, vamos a exponer diferentes tipos de pisco para que la gente aprenda las diferencias a nivel organoléptico, y luego va a haber una degustación. Para todo. Para todo. Ya lo saben, el día sábado a partir de las 21 horas. Me confirma usted, Cristian, si tenemos la nota lista. Yo te quiero preguntar antes, Rodrigo, en el caso de la preparación del pisco. Aquí somos piscoleros, pero somos desordenados para servir la piscola, porque cada uno se la sirve, si le gusta más fuerte, más fuerte, con hielo, sin hielo y todo. ¿Debiese existir un orden para preparar una buena piscola, podríamos decir, que es como lo más tradicional que consumimos? Lo más tradicional es hielo, la piscola, hasta que floten los hielos y luego... Ahí se da un buen detalle, porque ahí otros empiezan con los dos débitos. La piscola hasta que floten los hielos. Estamos hablando de una medida para compartir una piscola de muera, que después si usted le quiere echar más y al gusto cada uno. Frotando los hielos es una buena medida. Eso es lo que yo he obtenido acá en la región de muchas personas que dicen, no, te debes servirlo así. La bebida que sea negra o blanca es de gusto del consumidor. Es de gusto del consumidor. ¿En el caso tuyo, por ejemplo? Prefiero con blanca. ¿Tú prefieres con blanca? Yo sé de piscola con negra. ¿Qué cuesta? ¿Pancho malo? ¿Con negra o con blanca? ¿Blanca? ¿Cristian? Con... Sí, blanca. Blanca. ¿Blanca? ¿Felipe? Con negra. Con negra. Está dividido. Yo pensé que me iban a decir más con negra, porque uno habitualmente llega con la de dos. Y en el caso tú me decías con negra. Con tonica y otro. Bueno, con tonica y otro. Y los grados, te hice la pregunta antes de entrar. ¿Un buen pisco va hoy día, acompañado de sus grados, vale decir hoy día un pisco de 40 grados, siempre va a ser como de buen gusto para adiar? Sí, exactamente. Exactamente. Eso también depende de los puntos de destilación, porque un destilado de vino, que es lo que es el pisco, cuando obtiene mayor grado de alcohol es porque también puede ser más puro. Bueno, tú me decías que estás acompañado de alguien del Perú. ¿Quién es él? Él es Fred. ¿Fred? Fred, el maestro del Chayar. ¿Él va a estar justamente el día sábado también haciendo estas preparaciones? Sí, vamos a estar juntos haciendo esto. ¿Tú haciendo el mejor pisco, por supuesto? Claro, en la parte de Chile y él va a estar de la parte de Perú, hablando cómo se hace lo macerado, los tipos de piscos que tienen ellos. Y yo también hablo de los piscos chilenos. ¿Te parece si lo escuchamos y lo pelamos después? Bien, como él no está, aquí lo pelamos. Él es Fred, el maestro del Chayar. Queremos escuchar justamente también sus declaraciones para tener los dos puntos de vista, Chile y Perú, en este encuentro de fraternidad del pisco el próximo sábado 9 de mayo en el Chayar, en la ciudad de Lázaro. ¿Cuánto de ustedes quieran, muchachos, que corra bien? Hola, mi nombre es Fred. Soy bartender del restaurante peruano El Chayar, aquí en La Serena. Bueno, la opinión respecto a mí sobre el pisco, yo pienso que ambos sancorrientes como tal como el pisco peruano o el pisco chileno son muy buenos. La diferencia es que ambos tienen un proceso diferente de elaboración, tienen diferentes técnicas. Respecto al nombre, yo sé que el pisco es una palabra del vocablo quechua, que significa pisco, que significa ave pequeña. Entonces de ahí proviene lo que es la palabra el pisco. También se creó lo que es una ciudad en pisco, tenemos un río en pisco con el nombre de pisco. Yo conozco el pisco chileno es muy agradable, me gusta. La diferencia del pisco peruano es que el pisco peruano está clasificado por variedades. En el pisco peruano tenemos tres variedades de elaborar el pisco. Por ejemplo, tenemos el pisco puro quebranta, tenemos el pisco mosto verde y los piscos acholados. Son tres diferentes formas de preparar el pisco. El pisco quebranta es cuando se utiliza solamente una sola uva. Y el pisco mosto verde es cuando se interrumpe la fermentación de la uva. Eso hace que salga un pisco más suave, más versátil al paladar. O tenemos el pisco, lo que es el pisco acholado. Es cuando mezclamos dos tipos de cepas, dos tipos de uvas. Ahí obtenemos un pisco acholado. El pisco peruano tiene ocho variedades. Muy importantes para preparar, ocho variedades de uvas para preparar un pisco, en la cual se clasifican en dos partes. Por ejemplo, tenemos cuatro uvas aromáticas y cuatro uvas no aromáticas. Con esas uvas preparamos un buen pisco, a diferencia que van a tener otro resultado en sabor, en aroma. Un pisco aromático bastante conocido es como, por ejemplo, la uva Italia, bastante aromático. Y se recomienda tomarlo corto, en un shop. Muy bueno. Bueno, nosotros más que todo lo estamos utilizando acá en el restaurante, en el Chayar, donde trabajo. Nosotros maceramos el pisco. Usamos un pisco que es el uva quebranta, un pisco más fuerte, neutro. Para nosotros macerar, por ejemplo, los productos de acá de la zona. Tenemos lo que es la papaya, los huecillos, maceramos canela, jengibre, cherry. Todos esos piscos lo maceramos. ¿De qué manera? Agarramos el pisco con el fruto natural, lo dejamos reposar durante 45 días. En esos 45 días el pisco absorbe el sabor y el aroma del fruto. Y a base de ese macerado preparamos también lo que son los pisco sour. Entonces ahí sacamos los pisco sour con sabor a canela, jengibre, cherry, huecillo, papaya. De esa manera nosotros lo estamos utilizando bastante y ha tenido bastante acogida acá en la región, en la serena y es bastante gustoso para los clientes. Sí, nosotros tenemos en el restaurante, tenemos un evento que va a ser el día sábado en la cual nosotros tratamos de unir a dos hermandades, dos países por el tema del pisco. Porque para nosotros difundir esta cultura, compartir la cultura peruana acá en Chile, compartir la cultura chilena acá en el restaurante, ese es nuestro objetivo. Vamos a tener la presentación de un enólogo especialista en los piscos, en los vinos y los piscos chilenos. Va a estar también un político de acá de la región, le vamos a compartir, vamos a debatir, vamos a conocer y aprender sobre el pisco y sus variedades. Lo invitamos a todos ustedes que nos visiten este sábado en el restaurante del Chayar. Ahí lo vamos a atender gustosamente. Más que un restaurante, es como su casa para ustedes. Estamos de vuelta. Gracias a FET, ahí que estaba en uno de los móviles. Yo quiero decir, porque Felipe nos aclara, porque hay ventas de entrada, pero hay 20 cupos disponibles que se pueden encontrar en el chayar.cl. Ahí hay uno que dice reserva, ahí usted puede ingresar. Hay 20 cupos disponibles para este sábado, no esta fraternidad, el pisco sábado de uno de ellos. ¿Qué le parecen los comentarios que hacía nuestro colega peruano? Está en lo correcto, de hecho. No lo voy a matar aquí. No, lamentablemente. Claro, lamentablemente. Oye, van a estar ustedes dos haciendo esta degustación. Pisco Sauer, ¿qué más van a preparar ese día? Es pisco Sauer junto con su macerado. Aparte tenemos a Pedro, que es el alma del chayar, que va a estar acogiéndonos y también dando un poco de sentido a todo este evento y también vamos a estar con algunas otras personas que están relacionadas con el tema. Bueno, yo quiero agradecerle estos minutos que nos han regalado. Están todos cordialmente invitados a este sábado. ¿La dirección me la sopla, Felipe? El chayar ahí en el sector de Enrique Molina. Enrique Molina. Enrique Molina. 10.96. 10.96. 10.96. Pero el día que está muy vivo estaba pidiendo a Felipe que estaba ahí, Enrique Molina, para que ya traiga en todo al chayar, que la pasen muy bien. Rodrigo, gracias por estos minutos. La piscola la dejamos para el sábado. Exactamente. Sin ningún problema. No espere ahí que nos separe. Oiga, nos vamos a despedir. 3 a 0 para la gente que nos preguntaba en las redes sociales y que no están en vivo y que nos han dado el resultado. 3 a 0 ganó el Barcelona al Bayern Múnich en el partido de ida de la Champions League en la semifinal, que terminó hace un rato atrás, que entró ahora por el programa inclusive, para que vea que estamos en vivo y en directo. Dos goles de Leo Messi. ¿Por qué lo estanco? Porque Leo Messi va a ser una de las figuras que va a estar en la Copa América en el mes de junio, el nació de la Serena, y uno de Neymar, que vendrá por Brasil, pero recordemos que Brasil va a estar en Temuco y en Santiago jugando sus partidos como local. Así que 3 a 0 el Barcelona frente al Bayern Múnich. No fue titular Claudio Bravo como ya es tradicional. Solamente lo hace en la Liga y no en la Champions League. Hacemos una pausa. Hubo cortes de energía. Ha habido reclamos. Le han descontado usted plata en la cuenta del CONAFE. Hay preocupación por parte de las autoridades para lo que pueda pasar en Copa América. Agradecemos al director de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Carlos Herrera, que está hace rato. Imagino que está nervioso. La obra es que no ha entrado. Bueno, ya viene. Hacemos la pausa en los comerciales y volvemos con Carlos Herrera para seguir haciendo Coffee Brown. Aquí estamos, Haciendo Ley en la Televisión Regional. Haciendo Ley en la Televisión Regional. Haciendo Ley en la Televisión Regional. Hola. ¿Qué parece la tele? ¿Desculpas? Hola. Ajá. Mira a BTR, una abeja me corté. Hola mamá. Es para buscarlo. Te amo. ¿Cuándo es tiempo de estar más comunicados que nunca? ¡Vívelo hoy! Porta tu número fijo a BTR y obtén mil minutos mensuales a celulares de cualquier compañía al contratar un triple pack en promoción. BTR, ¡vívelo hoy! La solución para equiparte con los mejores instrumentos musicales está en Cielcom. En pleno centro de la Serena encontrarás la mejor calidad en los precios más convenientes. En guitarras, teclados, baterías, amplificadores, accesorios para DJs, iluminación y video. Todo esto y mucho más en Cielcom. Miles de personas como tú pueden ver este anuncio. Mejor que el diario y la radio. Tu negocio se ve y se escucha. Tu empresa puede estar en Vive Chile, Canal 3, BTR Elqui. Planes mensuales desde 80 mil pesos. Ubícanos en el 512-225321 o en ventas arroba rendermax.cl. En librería de arte Escorso encontrarás finos materiales, marcas profesionales, papeles, pinturas y pinceles alemanes. Enmarcaciones de calidad y atenciones personalizadas en toda la gama del arte pictórico. Nos encuentras en Mercedes Cervelo 540, Local 4 en La Serena. Estamos de vuelta. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. 18 horas con 30 minutos. Saludamos también a quienes nos siguen a través de Internet. www.rendermax.cl en vivo. Muchas gracias a todos quienes nos pedían, nos henchaban. Ya, pues fue en Internet. Estamos en Internet. Estamos en Twitter también. También CBN-Oficial, Coffee Brown Noticias, C-Oficial, para que nos siga también en Twitter. En todas las redes sociales puede estar con nosotros. Lo decíamos, estaba invitado, de haber estado preocupado a la hora. Llegó, lo vi como papá chocho en el lanzamiento del Sub-17. Él es el director de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en nuestra región de Coquimbo, Carlos Herrera. ¿Cómo están, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Un gusto estar acá acompañándolo. Ha llegado hace rato. Hace un rato, pero no hay problema. Nos ha tocado bastante trabajo últimamente, así que... No hay problema. Pero antes le pregunto, lo vi chocho ese día, no puedo dejar de preguntarlo, en el lanzamiento del Sub-17, que va a ser otro evento mundial que vamos a tener no solamente como Serena, sino como Serena y Coquimbo, como región. Estaba en la otra faceta. ¿Esa es el fin de semana? ¿Cómo le pasa a uno? Yo hoy día acompañando a mi hijo todos los sábados al Mina. Exacto, o sea, hay labores que cumplir como padre también. El trabajo también es una parte importante, pero ese día es un día especial para mi hijo, que quería ser parte y se participe del lanzamiento del Mundial Sub-17 en la zona. ¿De los papás que te transforman en técnico fuera de la cancha cuando ver al hijo o más calladito? No, más calladito. Dejar que el niño haga lo que tiene que hacer dentro de la cancha sin presiones. Este año me quedaba callado, pero me costaba. Pues sí cuesta. Sí. Cuesta, pero esa labor la hace la madre. Sí, sí, no cuesta. Así que hay que estar ahí todos. Academia La Serena, tu hijo que... Academia La Serena, 2007. 2007. Yo saludo a la gente de la Unión Mina, uno de mis hijos hasta ahora está entrenando, lo cambiamos, ha ido bien, por lo menos han invicto, así que estamos bien. Carlos, vamos a... Bueno, estábamos viendo y tú me decías, se lo había visto, asumo que no, SEC investiga corte de suministro que afectó a más de 40.000 clientes en la región metropolitana en la jornada de hoy día. Así es. Bueno, primero decir que estos son hechos aislados, no tienen relación una con otra, pero lamentablemente un tema es que la región metropolitana hoy día lo está sufriendo, al igual como nosotros lo sufrimos hace algunos días atrás, son hechos que nosotros como SEC no esperamos que ocurran. Y por lo tanto, al igual que lo que está sucediendo a esta hora y desde la mañana en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Las Condes, donde hubo una falla también en una subestación eléctrica, similar a la que tenemos acá o la que tuvo problemas en la subestación San Joaquín. Como es nuestra labor y como nuestra misión, desde el primer minuto estuvimos fiscalizando y viendo cuáles eran las acciones que estaba realizando la empresa. Y en definitiva, desde el primer minuto, recabar los antecedentes que sean necesarios para llegar al resultado final y determinar las eventuales responsabilidades que tienen las empresas eléctricas de la zona. Exacto. Vamos desglosando por parte. Hablando del presente año, nos vamos a centrar en el presente año, fue el frente de mal tiempo, ojo, que recién estábamos en abril, nadie pensaba, todavía no entramos oficialmente al invierno, y vino todo el tema del relave, de que el agua, que el aluvión, que se salió el agua y todo, y hubo cortes de energía, hubo arduo trabajo, me acuerdo que estuvimos en contacto, estuviste en el sector del puente, anduviste en todos lados, como dice uno, había que ponerse las botas y tratar de salir adelante. Fue complicada la situación que se vivió en el frente de mal tiempo, porque uno dice, ¿qué tiene que ver el agua con la corriente? No debiese ser, pero sí tiene mucha relación. ¿Cómo enfrentamos como región la primera situación de este frente de mal tiempo? A tu opinión, Carlos. Bueno, a ver, aquí lo primero que hay que indicar que hay hechos que están en las manos de las empresas, poder controlar una eventual falla, que es lo que nosotros determinamos que son las causas internas, ya, cuando la responsabilidad es de la empresa, y hay casos también donde ocurren cortes de suministro de productos de fuerza mayor. Ahora, la empresa, obviamente, el hecho que sucedió por la gran cantidad de agua que cayó hace poco tiempo, seguramente lo van a postular como una causa de fuerza mayor. Bueno, nosotros como superintendencia nos corresponde acoger o rechazar esa solicitud de ingresar esa falla a nuestro sistema, donde se evalúa constantemente, donde se evalúa constantemente a la empresa y determinar si hay responsabilidad o no, porque esto al final de cuentas entra en un ranking de la empresa eléctrica en el país, y la empresa eléctrica se debe posicionar, o tiene la obligación de posicionarse dentro de los más altos rankings, dentro de este ranking eléctrico que existe en el país. ¿Fue complicada la situación en algún momento, por ejemplo? A ver, si lo comparamos a los eventos que ocurren en la zona sur de nuestro país, yo me atrevería a decir que los sistemas eléctricos tienen que estar preparados con un estándar suficiente que sean capaces de hacer frente al mal tiempo en la zona sur, en la zona norte, en la zona central. El sistema tiene que soportar. Ahora es evidente que hay hechos que el hombre no lo puede controlar. Pero por eso ahí es la labor donde nosotros tenemos que determinar si la empresa tiene los resguardos necesarios, su infraestructura en el sistema eléctrico, soporta un evento climático de importancia o de menor importancia, hay que ver. En definitiva, nuestra labor es esa, fiscalizar, y acá, sin lugar a dudas, los tiempos de respuesta de la empresa fueron bastante buenos. Estoy hablando del frente climático. Estamos hablando del frente climático. Exacto. Hubieron comunas que estuvieron un poco más de tiempo afectados, que estoy hablando de la comuna de Paiwano principalmente. Nosotros, al día siguiente de este evento, que se sucedía dando este evento con el Ceremi de Energía, Marcelo Salazar, fuimos personalmente hasta el municipio de Paiwano y estuvimos conversando con el alcalde, que estaba bastante complicado con su comunidad, con la misma gestión municipal, y bueno, la información que nosotros teníamos es de que los accesos hacia la comuna de Paiwano estaban complicados. Quisimos ir a terreno y chequear lo que nos estaba diciendo el personal de la empresa y cuando llegamos al lugar, si bien el acceso estaba complicado, ya se podía acceder, así que se hicieron inmediatamente los contactos con los gerentes técnicos de la empresa CONAFE para indicarles de que se les iban a dar todas las facilidades, porque se habló, además, con carabineros en el lugar, que se les dieron todas las facilidades para que pudieran acceder a la comuna y en contar de poca hora ya la comuna se encontraba con su sistema eléctrico arriba. ¿Fue la que más se demoró Paiwano? Sí, Paiwano fue la más que se demoró. Sí, porque la más se demoró. Y si viene otro, para entrar después al último corte que hubo, que también fue llamativo, si viene otro frente de mal tiempo, ¿estamos preparados? ¿No debiésemos tener que comer? Sabiendo, vuelvo a decir, porque aquí la gente también dice, oiga, el otro día fue un caballero y dijo que no se iba a cortar más la energía y se cortó yo yo. Sí, pero si le van a tirar con balde de nuevo, nos van a tirar en un día 80 milímetros, nadie le adivina para decir que no se va a cortar la energía. Por eso creo que se entiende la pregunta. ¿Estamos preparados así como región para enfrentar en la época de invierno lluvia y poder tener nuestro suministro eléctrico en este caso de la mejor manera? A ver, esperemos que los efectos climáticos, la lluvia a la región sigan llegando. Es una necesidad que tenemos como región. Y van a ser muy bienvenidas. Y van a ser muy bienvenidas. El tema es de que la infraestructura eléctrica tiene que estar a la altura de una lluvia que sea normal. Ya si hablamos de un efecto climático, ya que podemos determinar qué fuerza mayor, haremos los esfuerzos junto a la empresa de reponer lo antes posible el suministro. Pero sí, yo me atrevería a decir que la empresa tiene que mantener un estándar en sus instalaciones eléctricas que soporten un efecto climático o una lluvia. Ya estamos hablando de lluvia. Exacto. En términos normales. Por su parte, quiero aprovechar tu pregunta, Mauricio, en también indicar que nosotros como dirección regional, desde el año 2013, estamos trabajando en conjunto con la empresa y con las tres empresas, Transelect, Transelect y Conafe, principalmente Conafe, que son los distribuidores a los clientes finales, en que les estamos midiendo cuáles son los tiempos de afectación promedio mensual y anual de que los clientes finales se encuentran sin suministro eléctrico en el año. Y aquí es importante indicar que si comparamos el año 2013 con el año 2014, el promedio de afectación, el promedio de interrupciones en horas que se tuvo en cada cliente final, estuvo alrededor de las 11 horas y media. El año 2014, podemos decir que se disminuyó a 9 horas, 45 minutos aproximadamente. Es una baja de alrededor del 15% de horas. ¿Y eso se cataloga como bueno? Se cataloga como bueno. Bueno, correcto. Nosotros teníamos una meta como dirección regional de disminuir el 10%. Y gracias a todos los planes de acción que nos presentó la empresa, fueron realizados por nosotros y trabajamos también en conjunto, logramos bajar alrededor de 15-16% la cantidad de horas de interrupción finales promedio. Es un dato interesantísimo. Ahora, la región de Coquimbo es una de las regiones que tiene menos afectación. Estamos en la región de Magallanes, está alrededor de 8 horas y media, la región metropolitana alrededor de 7 horas y media, y nosotros estamos en 9 horas 40 minutos aproximadamente. Y después, ya nos sigue la quinta región, la región de Valparaíso, en donde están alrededor de las 10 horas. Por lo tanto, estamos muy bien posicionados. Los hechos que han sucedido este año esperamos que logremos controlarlos y que el SIDI, que nosotros le denominamos, que son los tiempos de afectación promedio, disminuyan en 9.77 horas, que ya tenemos hoy día, o cerramos el 2014, esperamos que sea menor. Vale, presente año 2015. Sin lugar a dudas, con los hechos que nos estaban sucediendo, vamos a tener que redoblar los esfuerzos. Pero ahí estamos. Estamos conversando con Carlos Herrera de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, cambio para aprovechar el tiempo. Hubo, aquí tú me corriges si estoy bien la palabra, explosión. Lo que sucedió en, tengo la duda yo del lugar. El último corte que hubo, que se llamaron los... San Joaquín. San Joaquín, que estaba al lado de Trans, pero era de Conafe y todo. ¿Eso se denomina una explosión que pasó ese día? Fue en un horario de mañana, o sea, de madrugada podríamos decir. A ver, nosotros los antecedentes que pudimos recoger en terreno y con los vecinos del sector es que ellos escucharon fuertes explosiones. Ahora, explosiones propiamente tal, al parecer no hubo. Lo que sí hubo, hubo cortocircuitos. ¿No es lo mismo si lo llevamos a un plano técnico? Es que si lo llevamos a explosión donde algún material combustible, por ejemplo, el aceite de los transformadores, explosara y destruyera el transformador, eso no ocurrió. Los transformadores no tuvieron daño. Correcto. Distinto al caso del pan de azúcar. Ahí sí, el transformador explosó el pan de azúcar en la cantera. El de la noche, un día sábado. Sábado. En la madrugada, sábado. Me tocó estar en el Valle delque cuando se cortó la energía. Exacto. Entonces, esa sí hubo una explosión ahí del transformador. Acá lo que hubo... Hay una imagen de unas llamas impactantes. Sí, sin lugar a dudas. Hay una cantidad importantísima de aceite al interior de esos transformadores. Pero en la última falla que hubo en la subestación de San Joaquín, no hubo explosión de transformadores. Sí hubo cortocircuitos, que fueron los ruidos que los vecinos escucharon. El resplandor también. Pero son productos de los cortocircuitos. ¿Pero que hay cortocircuitos por mala mantención de alguna de las empresas que tienen relación con la parte eléctrica? Mira, Mauricio, te puedo decir que desde el primer minuto que nosotros nos enteramos de esto por distintos canales, porque nosotros estamos las 24 horas monitoreando todo el mercado eléctrico. Apenas nos enteramos de esto, inmediatamente nos pusimos las primeras ropas que encontramos y partimos a la emergencia y al lugar. Cuando llegamos ya estaba bomberos controlando el incendio. Y pudimos contratar de que equipos transformadores no habían dañados, pero sí los conductores eléctricos, que es de ahí, de donde salen todos los cables, los alimentadores que les denominamos nosotros, que van a cada uno de los sectores de la comuna. Eso sí tenían daño. Ahora, la investigación está en curso. Ya le pedimos los antecedentes formales a la empresa, aparte de los que recogimos en terreno durante dos o tres días que estuvimos trabajando continuamente y fiscalizando en terreno cuáles eran los trabajos que estaban haciendo, revisándose los procedimientos que estaban haciendo. ¿Fueron los correctos? De reparación. ¿Eran los correctos? ¿Eran los trabajos que nos iban a permitir dar garantía a la comunidad de que los cortes, si bien, nos estaban afectando en ese minuto a cada rato? Porque al tratar de levantar un bloque o un sector de la ciudad, como el sistema estaba en etapa de reparación, se nos caía otro sector. Por eso la gente reclamaba, me llegó la energía. Y al rato estaban sin energía. Es porque se estaba estabilizando el sistema. Ahora, alrededor de las 12 horas, 0 horas, ya el sistema estaba bastante estable. La empresa siguió trabajando alrededor de cinco días y aún le siguen trabajando para sostener esto porque ahora, sin lugar a dudas, la empresa tiene que hacer una cirugía mayor en sus instalaciones, tiene que regularizarlas, o más que regularizarlas, robustecerlas y dar completas garantías de que esto no va a volver a suceder. Y un hecho claro, nosotros como superintendencia, no queremos que esto nunca suceda. Pero sucede. Exacto. Ahora, nuestra labor ahí es fiscalizar, investigar, y si hay responsabilidades, sin lugar a dudas, sancionar. Carlos, justamente me preguntan a través de las redes sociales de la gente, ¿ha recibido alguna multa hoy con AFE por lo que ha pasado? A ver, uno nombra con AFE, pero aquí son tres, porque hay un sistema que el distribuidor y todo tiene un sistema, pero uno habitualmente habla de con AFE, pero la otra es Transelén y... Transelén y Transneves. Ah, que son los que dan la energía en la región de Coquimbo. ¿Alguna de ellas ha recibido alguna multa hoy hasta las situaciones que se han vivido en el presente año 2015? A ver, por estos hechos, primero señalar que la superintendencia debe tener todos los antecedentes técnicos muy bien estudiados para poder formular los cargos. Correcto. Para eso, vuelvo a repetir, los antecedentes se comienzan a recoger del primer minuto de ahí en terreno. Luego de esto se envía un oficio a la empresa donde le pedimos la información preliminar. Para que ellos tengan sus descargos, digamos así. No los descargos todavía, solo que nos informen de manera formal algunos antecedentes preliminares para confirmar lo que vimos en terreno o algunos antecedentes que no pudimos recoger en terreno. Eso ya tenemos primer análisis. Y de ese análisis tenemos que hacer el segundo análisis que eso ya va con una solicitud de información mucho más potente, mucho más extenso. Y sin lugar a dudas, la empresa tenemos que darle los plazos para que ellos también puedan recabar todos estos antecedentes, reunirnos y enviarlos. En esa etapa estamos. Ahora estamos a la espera del expediente final de lo que les pedimos. Luego eso es una etapa de análisis. Y cuando ya es evidente que podrían tener responsabilidades, sin lugar a dudas, se emite el oficio, que es el que se denomina formulación de cargos. La formulación de cargos, para que nuestros vecinos entiendan, es una acusación formal. Estos fueron sus errores. Y después de eso, como estamos en un estado de derecho, ellos tienen el derecho a réplica, que es la formulación de sus descargos. Y en los descargos hay que ver si son atendibles o no. Y ahí después se ve si es que... ¿Proceso muy largo de meses? Sí, se trata de meses porque hay que hacer este tema muy serio, tiene que ser un sustento legal muy fuerte, porque las empresas también tienen todo el derecho de nuestras sanciones llevarla a las Cortes de Apelaciones, inclusive a la Corte Suprema, y pedir la rebaja o la anulación de estas multas. Y como nosotros, nuestro interés es vigilar, super vigilar, fiscalizar y sancionar cuando hay responsabilidad en la empresa, si queremos llegar a la sanción, tiene que ser un documento muy bien elaborado para que no se nos caiga en etapas superiores. Con todo lo que ha pasado este año previo, justo, por eso ha salido el tema, yo creo que más de lo tradicional, previo a una Copa América, previo a un Mundial, ha habido un llamado, ha habido una preocupación. En el caso de ustedes, como superintendencia de la estresidad de combustible, nos han invitado, por ejemplo, a participar de la próxima Copa América, del próximo Mundial, y decir, prepáremonos entre todos para que no demos... ¿Por qué? Porque el mínimo detalle, los medios de comunicación, en los cuales uno mismo está, está muy incerto, pero cuando vienen de afuera, los mínimos detalles para ellos también es noticia, y puede jugar una mala pasada, el tener una jornada de tarde previo a un partido de Copa América que no tengamos agua, que vayamos al estadio y que digamos, ¿sabe qué? A la gente vaya con linterna porque el suministro está cortado. Han sido invitados, ¿de qué manera como región también vamos a asumir la responsabilidad de que los servicios básicos, como el agua y la energía eléctrica, en este caso que te estamos preguntando a ti, Carlos, van a cumplir de la mejor manera en estos dos grandes eventos que vienen para nuestras ciudades? Sí, bueno, y mira, hoy día, alrededor de las 14 horas, estuvimos reunidos con el gerente técnico de la empresa CONAFE, con nuestro Ceremia Energía, Marcelo Salazar, y donde dentro de varios temas que estamos viendo, se tocó este tema de qué pasa para Copa América. Ahora, nuestra visión como superintendencia de electricidad y combustible, para nosotros es tan importante que se afecte la continuidad de suministro eléctrico en la Copa América, en el mismo día sub-17, o hoy día mismo a esta misma hora. Para nosotros tiene la misma importancia. ¿Por qué tiene la misma importancia? Porque el mandato legal que le entrega el Estado a las empresas eléctricas es clave. Mantener un suministro continuo y seguro. Y sus estándares deben estar a la altura de la demanda que existe en la región, en la comuna. Por lo tanto, su infraestructura tiene que ser capaz de sostener esta demanda, de abastecerla. Ahora, ya conversábamos con el gerente técnico y nosotros entendiendo que ellos tienen la obligación de mantener el sistema arriba, mantenerlo continuo, conversábamos este tema. A raíz de la experiencia que tuvieron en San Joaquín, están tomando medidas adicionales para asegurar aún más frente a la autoridad. Y no sé si estoy loco, pero por ejemplo, si se va a quemar una cosa, que esté el repuesto listo y lo podamos cambiar al tiro y no tengamos que esperar unas cuatro horas para que llegue el repuesto. Creo yo, no sé, siendo no experto en la materia. Exacto. O sea, a raíz de la experiencia que ellos tuvieron como empresa y saber que la superintendencia está ahí y lo está fiscalizando, sin lugar a dudas, la empresa debe movilizarse. Y nosotros vemos si es que las acciones que están haciendo van a dar resultados o no y las vamos a revisar. ¿Y qué dice la empresa al respecto? La empresa está haciendo y ya tiene casi terminado un plan de contingencia preparado específicamente para Copa América. En estos días, sin ni más lejos, el día lunes próximo nos vamos a reunir con ellos, vamos a revisar este plan de contingencia a ver si nos merece algún tipo de comentario, algún tipo de sugerencia. Y en esta reunión el Ceremi de Energía se va a encargar de convocar también al municipio, a la gente de la empresa eléctrica, a la gente que son los que convocan, a estos días los organizadores de la Copa América. Al COOL, comité organizador de la Copa América. Exacto. Y nosotros, sin lugar a dudas, también vamos a ser parte de esa mesa de trabajo. Pero como digo, el plan de contingencia de la empresa está inserto dentro de sus obligaciones que tienen. O sea, ellos entienden y tienen claro de que no es necesario que nosotros les instruyamos. Son ellos los primeros responsables. Nosotros tenemos que ver que ellos hagan el trabajo como corresponde. Y por lo mismo nos van a presentar este plan de contingencia que nosotros, bueno, estamos abiertos sin lugar a dudas a escucharlo y si hay que hacer algún tipo de comentario, alguna sugerencia, lo vamos a hacer. Yo no soy muy bueno cuando estoy haciendo entrevistas de ir a las redes sociales porque si uno saca a uno y después no saca al otro se enoje todo. Pero no puedo dejar de hacer otra pregunta y dicen, tiene que preguntarle, te voy a preguntar, el tema de los gitanos es un dolor de cabeza para la superintendencia de la electricidad porque a mí me preguntan, a ver, yo sé que ahí puede ser conafo y todo pero te lo aprovecho de preguntar porque está ahí. Todos sabemos en la forma que los gitanos tienen el plasma prendido y todo que se cuelgan. Va a seguir siendo un mal necesario, la otra vez hablamos acá para los días de que se albergaron, se les puso albergue, se robaron todo lo que les pusieron en el albergue. Son complicados. Te pregunto a ti, es un dolor de cabeza también, por ejemplo, te lo ha comentado la empresa, ¿sabe qué? Miren, en la avenida El Lom vamos a tener siempre problemas. El puente, Zorrilla, habitualmente está sin energía y muchos dicen que puede ser también porque andan tirando el cable y todo. ¿Es un problema? ¿Ellos se transforman lamentablemente en un problema? A ver, el tema, y lo voy a llevar más allá, no tan solo de la comunidad gitana, lo voy a llevar más allá a todas las personas que se conectan o que le llamamos comúnmente que se cuelgan al sistema eléctrico. Al colgarse al sistema eléctrico existen dos formas de hacerlo, que es una, a la red de distribución de la empresa eléctrica, que es responsabilidad de CONAFE, ¿cierto? Podríamos que ir a la corriente domiciliaria pero colgado. Exacto, es que hay dos temas, por eso te decía, esta es la línea de distribución que son de CONAFE, su responsabilidad es mantenerla en buen estado, ¿cierto? y entregar suministro a los clientes, pero también está el alumbrado público. Claro. Y el alumbrado público es responsabilidad de la municipalidad. Oye, el municipio del creador ministro. Por lo tanto, hay que definir cuando las personas se cuelgan al sistema, a qué sistema se están colgando. Que si hablamos de un gitano en este caso me parece que es el alumbrado público. Si fuera el alumbrado público, a quien le corresponde velar por que no lo hagan porque aquí la única forma de conectarse a la red eléctrica en Chile es a través de la declaración eléctrica que se hace ante la superintendencia por un eléctrico autorizado. Toda aquella persona que esté conectada a la red sin este documento es en primer lugar una condición, es una instalación clandestina y si no cumple con la norma es una condición irregular. Por lo tanto, si llegase a ocurrir un accidente en esa instalación los cargos que aplicaría la superintendencia son por tener en servicio una instalación clandestina e irregular. Son dos cargos muy fuertes que pueden llegar a tener una sanción muy grande por parte de la superintendencia atendiendo a las lesiones que pueda haber ocasionado. ¿Y hay muchos colgados en la región? ¿Hay alguna estadística de eso, por ejemplo? ¿Que se sorprenda mucha gente colgada en el tema eléctrico? Mira, la verdad es que con AFE desde el año 2013 y 2014 y fundamentalmente el 2014 ellos tienen un plan de trabajo para disminuir las pérdidas que ellos tienen. Porque ellos miden con un medidor totalizador por ejemplo 100 medidores agua abajo que son los que están instalados en las casas y ver si la sumatoria de esos 100 es igual al totalizador quiere decir que no hay pérdida. Entonces al hacer ese estudio se dan cuenta que hay sectores donde sí tienen pérdida y ellos son los que tienen que hacer sus campañas de trabajo para encontrar quiénes son las personas que le están hurtando energía y desconectarlos del sistema. Nosotros no estamos colgados pero hay mal ahora ponerle unos por ahí al lado intercorriente porque ya no tienen hasta aquí. Vamos a terminar el programa haciendo una denuncia a los muchachos ahí después. No, pues después le digo yo no se me olvide vamos a hacer un llamado y lo tenemos que decir pero los tienen en la noche todos sabemos lo que se pasa aquí pero todo botado droga abelillo preservativo todo llega a ser y todo hay un llamado a atención lo vamos a hacer al final con mucha responsabilidad ya hemos hablado con la autoridad de todo pero nadie ayuda entonces te dejan aquí hay programas que salen a las 12 de la noche que es el programa de los días lunes en el deporte y la gente sale y estamos dispuestos a cualquiera de nosotros que nos asalte o a uno de nuestros invitados que le pase algo así que vamos a terminar hoy día con un llamado a atención Carlos te agradezco estos minutos que le vaya muy bien muchas gracias por su visita la gente puede visitar también ahí www.sec.cl que es la página de la superintendencia de electricidad y combustible si se quiere informar muchas gracias por habernos acompañado de nada Mauricio un gusto habernos acompañado me imagino que el 13 va a estar en la portada en la inauguración ahí ya el hijo ya me tiene con plantas de entrada está listo ya no ha tenido tanto problema muchas gracias Carlos que te vaya bien espérame ahí Carlos Herrera de la superintendencia de electricidad y combustible hacemos una breve pausa le parece ya está con nosotros el concejal de la comuna de Coquimbo el señor Pedro Antonio Castillo concejal de la voz no está relatando parece por eso no ha leído bien a Coquimbo o a lo mejor relató el fin de semana y que no le vamos a preguntar también porque ayer cumplió un año más de aniversario la comuna y tiene una serie de actividades y vamos a tenerlo a él para que nos comente hacemos una breve pausa y seguimos haciendo Coffee Brown estamos en vivo y en directo faltan 5 minutos para las 7 de la tarde ¿qué parece? ¿me disculpas? ¿Hola? ¿me disculpas? me corté ¡Hola mamá! ¡Es para buscarlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te amo! ¿Cuándo es tiempo de estar más comunicados que nunca? ¡Vívelo hoy! Porta tu número fijo a VTR y obtén mil minutos mensuales a celulares de cualquier compañía al contratar un triple pack en promoción VTR ¡Vívelo hoy! La solución para equiparte con los mejores instrumentos musicales está en Cielcom En pleno centro de la Serena encontrarás la mejor calidad en los precios más convenientes en guitarras teclados baterías amplificadores accesorios para DJs iluminación y video Todo esto y mucho más en Cielcom Miles de personas como tú pueden ver este anuncio Mejor que el diario y la radio Tu negocio se ve y se escucha Tu empresa puede estar en Vive Chile Canal 3 VTR Elqui Planes mensuales desde 80 mil pesos Ubícanos en el 512 22 53 21 o en ventas arroba rendermax.com En librería de arte Escorso encontrarás finos materiales marcas profesionales papeles pinturas y pinceles alemanes Enmarcaciones de calidad y atenciones personalizadas en toda la gama del arte pictórico Nos encuentras en Mercedes Cervelo 540 Local 4 en La Serena Están dos minutos para las 7 de la tarde estamos en vivo y en directo a través de internet también www.renderman slash en vivo así que estamos ahí lo hemos anunciado durante esta jornada ¿Quién lo acompaña concejal? Solo Ah, no yo pensé que la gente del deporte Pedro Antonio Castillo concejal de la comuna de Coquimbo que está hoy día con nosotros yo decía el hombre y dije yo ¿no estará relatando que a Coquimbo le ha ido tan mal? ¿Cómo está Pedro? Buenas tardes ¿Cómo le da Mauricio? Son tan fome los partidos pero te ha costado pasa por las actividades El que pasa por el tiempo además también por las digamos por las diferentes actividades que hay que cumplir como concejal y a veces el sábado o domingo también nos toca a la misma hora pero tú sabes que hay algo en la sangre y en realidad cuesta mucho tomar una determinación y decir no voy a seguir ratando más creo que cada vez que se presenta la oportunidad lo hago porque es mi pasión en el fondo Sí Oye y a propósito de fútbol El estadio me parece que anda con algunos dolores de cabeza en Coquimbo ¿Qué ha sabido usted como concejal? Mira hemos estado trabajando ha sido una misión bastante intensa te digo hemos estado junto con el alcalde y además también con las personas que están dentro del comité para poder darles las soluciones y en un corto plazo las reparaciones que necesita el estadio o sea aquí lo más urgente Que es conmina el mundial en este caso para su 17 que son las luminarias que ya afortunadamente eso ya va a ser financiado por el Instituto Nacional del Deporte y además las otras reparaciones que de otra manera también se han entregado los recursos necesarios así que de esta forma te digo que estamos súper tranquilos que para el tiempo que necesitamos para poder entregar el estadio en un 100% van a estar dentro de los plazos que corresponden ajustadito como pasa en este país claro con los detalles que amerita la reparación con fatiga y material y un sinfín de cosas que el estadio necesita digamos una pronta solución para un mantenimiento adecuado lo importante me queda que dices tú que están las lucas como se dice que eso es bueno eso es lo importante los dineros están ahora se tiene que trabajar para poder digamos tener el estadio adecuado las oficinas que están siendo ocupadas por algunos departamentos de la municipalidad también de a poco ya han sido digamos ubicados en otras partes trasladados así que de aquí a cuando llegue ya la iniciación de este campeonato y le toque ser sede a Coquimbo vamos a tener un estadio Francisco Sánchez rumoroso bastante fortalecido digamos en todas las reparaciones que hay que hacer y va a quedar también ad hoc para que Coquimbo lo siga ocupando y cualquier digamos otra presentación bueno yo lo decía ahora lo saludo nuevamente y le digo feliz aniversario a la comuna de Coquimbo ayer oficialmente 148 años de qué manera se sienten los coquimbanos en el buen sentido y con el cariño de un hermoso puerto al cual le tengo mucha estima estuve ligado al puerto de Coquimbo con su papilla durante muchos años y lo he dicho siempre me siento orgulloso de haber estado durante casi 12 años en ese escenario la gente de Coquimbo es muy especial es muy cariñosa de qué manera celebraron ayer oficialmente y ahí justamente miren gracias Cristian imagino de qué nos puedes contar Pedro y me imagino que muy contento de celebrar un aniversario más para la comuna mira yo con mayor razón estoy pero muy contento porque aparte de estar celebrando los 148 años de vida de la comuna de Coquimbo justo en esta fecha yo estoy también de cumpleaños ¿cuándo usted cumpleaños? el día 5 de mayo cumpleaños el mismo día o sea doble celebración fue ayer me imagino doble celebración para la conmemoración de un nuevo año más de vida de nuestra querida común de Coquimbo y ahí va digamos el alcalde el día de ayer nosotros también acompañamos al alcalde en el desfile dimos el vamos a este desfile cívico-militar que se efectuó en la plaza Vicuña Maquena y muy temprano estuvimos con un esquinazo en la plaza de armas después nos trasladamos hasta la cruz del tercer millón ahí fue el Tedeum ahí fue el Tedeum y posteriormente ya al mediodía Tedeum ecuménico tengo entendido sí ecuménico y después nos trasladamos hasta la plaza Vicuña Maquena donde fue el desfile donde participaron todas las fuerzas vivas de la comunidad así que muy contento digamos por las actividades por esta conmemoración porque para que la gente digamos le quede bastante claro son 148 años de vida como municipio no como comuna porque Coquimbo tiene mucha historia y además también hay que recordar que del tiempo cuando los españoles llegaron a la zona ya Pedro de Valdivia había pasado digamos por este sector y dentro de sus escritos que le mandó en su tiempo digamos al reino de España él daba a conocer este valle el valle de la Serena y también lo que era la bahía de Coquimbo así que también tenemos mucha historia tuvimos la Miss Coquimbo también nosotros por acá hace unos dos programas atrás nos contaba de todo el formato ¿qué nos puedes contar? ¿de qué manera? porque en estas comunas en las comunas del norte como lo hace Coquimbo en el mes de mayo no se celebra el 5 se celebra el mes completo somos como agrandados para celebrar lo pasa en Vicuña en el mes de febrero le pasa la cena en agosto le pasa a Ovalle en diciembre a la comuna de Liguera nos gusta celebrar en grande ¿de qué manera va a celebrar Coquimbo justamente este aniversario? bueno, Coquimbo tiene diferentes actividades un calendario en el cual se ha confeccionado para que toda la comunidad pueda participar activamente una de las actividades que nosotros le hemos puesto digamos más acento en este sentido va a ser también la participación de las mujeres coquimbanas para poder buscar digamos las representantes de los diferentes sectores de nuestra comuna vamos a tener el carnaval del mar que ahora va a tener el año pasado terminó con gran éxito con gran éxito y ahora nosotros queremos que participe también Tongoy Guanaqueros muchas más embarcaciones en este sentido así que en ese aspecto nosotros estamos súper tranquilos digamos de que vamos a tener un calendario bien especial para toda la gente tenemos un festival ranchero que va a durar dos días ahí en la plaza de armas donde ya hay un total de 10 participantes vamos a tener digamos la versión del campeonato de pesca deportiva del lenguado que también se desarrolla en el sector apareció ahí en imágenes que es lo que está en www.municoquimbo.cl para la gente que quiera ver día por día saber qué pasa mañana qué pasa el fin de semana www.municoquimbo.cl buscan donde aparece el aviso del programa que está muy colorido además que se hizo como muy fiestero con mucha onda de colores como arcoiris ingresan y aparece la programación completa como concejal algún regalo recibieron ayer en algún discurso o algo tradicionalmente se hace el anuncio yo asumo que no escuché lo de la transmisión por eso te pregunto ¿hubo algún regalo para Coquimbo ayer durante el desfile? bueno el regalo principal fue de que el alcalde ya firmó para poder subir la licitación para lo que va a ser la construcción del mercado del mar que es una obra muy esperada para nuestra comuna para todas las personas que están trabajando ahí en el sector de la caleta de pescadores y sus alrededores así que va a ser una obra muy importante y aparte de esa obra tú sabes que ya el próximo año si os quieren el mes de marzo se estaría también inaugurando lo que es el edificio consultorial un edificio súper moderno se dice que es el más moderno de Chile va a ser el más moderno del país va a tener 15 pisos y de esta forma le vamos a dar la calidad que se merecen no solamente los trabajadores del municipio de Coquimbo lo que a nosotros más nos interesa es digamos que la comunidad las vecinas y vecinos pueden llegar a un solo edificio y poder hacer todas sus actividades todos sus trámites y no estar digamos trasladándose de un punto a otro porque el costo también es bastante alto para ellos podemos ir a la pantalla nuevamente yo sé que está saliendo el desfile podemos hacer el cambio estamos absolutamente en vivo quiero ver si podemos ir a la pantalla señor director disculpe que lo haya cambiado justo ahí ahí está el concejal para mostrar algunas de las actividades que se vienen miren ahí al medio ahí van a ir apareciendo ahí está por ejemplo 15 y 16 de mayo lo decía usted el primer festival de la canción ranchera con la fuerza indomable el viernes este viernes víctor el comediante acceso gratuito obra de teatro miren de ahí lo voy a ir cambiando sábado 9 de mayo 20 horas gala lírica juan contreras cabrera y la gran yarizabeli que viene a ganar un premio de estado miren el domingo 10 para la romántica el gran marco yuna celebra las mamitas en la plaza vicuña maquena y ahí de nuevo aparece el primer festival ranchero que va a ser en la plaza de armas 15 y 16 son algunas de las actividades que se vienen ese es el regalo que tienen para el domingo día de la madre el gran marco yuna marco yuna se viene bueno que usted sabe también como yo que es hijo de de diango del gran artista diango y de esta manera entonces queremos darle ese regalo especial a cada una de las mujeres para celebrar como corresponde el día de la mamita ahora lo que hicimos hacer digamos al aire libre donde todas las mamis puedan participar porque a veces que es lo que pasa que cuando se hace en lugares cerrados no pueden ir todas solamente algunas con invitación y la entrada no la enteraron por ahí entonces ahora no queremos digamos caer en esta situación que celebren todas claro donde a veces algunas reclaman algunas mamitas se sienten disconforme digamos por el trato de no recibir su entrada ahora queremos que todas participen y que de otras maneras se sientan a la casa con la presentación de Marcos Yunas ahí en la plaza Vicuña Maquena donde se va a montar un gran escenario para que ellas puedan deleitarse de las hermosas canciones de este cantante me pregunta alguien aquí por las redes sociales se anuncia hoy día se anunció que oficialmente viene el Papa bueno viene a Bolivia y viene el Papa el 2016 a Chile lo va a pedir con quien va a traerlo a la Cruz del Tercer Milenio a su santidad el Papa tras el anuncio de hoy día que se ratifica que visitaría por primera vez Chile el próximo año 2016 mira es un tema es un tema que hemos estado analizando hace bastante rato para poder tener la presencia de su santidad acá en la comuna o sea en la región mejor dicho no queremos ser egoístas en este sentido pero queremos ah claro porque si uno dice viene a Coquimbo van a querer que pase por todo el lado un poquito que venga la región de Coquimbo y estamos seguros que va a querer visitar lo que es este gran monumento de la Cruz del Tercer Milenio donde él también tiene pero van a hacer oficial luego por ejemplo van a pronunciarse oficialmente ahora en este rato han dado una comitiva desde Roma que también vino a la celebración de la conmemoración de estos 148 años de la comuna de Coquimbo junto con el padre Ramón Bravo cual es digamos la voz oficial él está haciendo los contactos y está muy seguro de que se va a poder canalizar por una buena vía sería una gran visita la presencia digamos del Papa Francisco acá en nuestra región habría que regalarle como ya le regalaron la de Calera habría que regalar la camiseta de Coquimbo claro que sí tal como lo hizo hace un tiempo atrás Juan Pablo II que también año 87 87 más o menos que nunca hemos olvidado concejal me queda un par de minutitos y queremos agradecerle ya su visita pero no puedo dejar de preguntarle otro periodo como concejal 2016 le hemos preguntado a todos los que han venido por si acaso estuvimos hasta Adriana Peñafil aquí le preguntamos no 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 voy a ser candidata a alcaldesa pero si a core todo han ido ratificando Denis Corté nos decía el otro día tengo aspiraciones también en el caso tuyo Pedro con la vez te conozco un nuevo 2016 en los partidos de la alianza te preparas para una campaña de concejal y en algún momento lo he escuchado y por eso te lo pregunto ha aparecido tu nombre también como un posible candidato alcalde en la comuna de Coquimbo sabiendo que el municipio tal como sucede en Serena hace varios periodos que no han sido tomados por la alianza y siguen siendo hoy día de los partidos de la nueva mayoría mira es un es un gran desafío te digo que yo pienso que en mi calidad de concejal he tratado de hacer lo mejor posible de de trabajar con todas las instituciones sociales de la comuna de Coquimbo continuar ya mucho más tiempo digamos ligado como concejal de la comuna ya digamos es entrar ya en una en una fatiga mental en cuanto a al trabajo que hay que hacer constantemente así que uno tiene más aspiraciones pero es que si la si está la la voluntad digamos y además también el apoyo por parte de la comunidad hay nuevos retos en la cual me gustaría ser alcalde de la comuna de Coquimbo y también entrar digamos la diputación por el sector que me corresponde en ese aspecto yo pienso que sería trabajando pero primero como alcalde o primero como diputado mira me gustaría me gustaría ser alcalde de la comuna y además con la experiencia que uno ya tiene y y el trabajo que uno ha hecho digamos con diferentes sectores bueno va demostrando su capacidad para poder digamos desarrollar acorde a a los tiempos que estamos una planificación más moderna también en ese sentido orientación para nuestra comuna de Coquimbo pero tú sabes que también estoy muy ligado a lo que son los medios de comunicación tengo también un proyecto muy grande para Radio Riquelme y en ese sentido ¿cuántos años ya la Radio Riquelme? La Radio Riquelme tiene 78 años de vida así que estamos proyectando en este año si los quieres poder digamos los miércoles de 6 a 7 vamos a sacar el programa por la Radio Riquelme me parece muy bien vamos planificando digamos cosas mucho más grandes para nuestra radio así que estamos entrando también en una era mucho más moderna para que Radio Riquelme se siga consolidando se siga rejuveneciendo a pesar de los años son digamos dos cosas súper interesantes que me gustan a mí llevar a la par ¿qué vienen ahí? no descuidarlas pero me gustaría digamos dentro del proyecto político del alcalde de la comuna y poder digamos seguir entregándole a la gente lo que se necesita y trabajar digamos con todas las instituciones uno de los temas que tenemos que solucionar se asume la alcaldía el tango para que así no se dé monetando en llegar acá a la zona oiga Pedro le agradezco feliz aniversario que le vaya bien el domingo Marcos Yuna hay tenores se viene el festival mexicano que sigan disfrutando la hermosa comuna de Coquimbo de este mes de aniversario así que felicitaciones para toda la gente de Coquimbo durante todo este mes para sus autoridades el alcalde los honorables consejos que tengan feliz aniversario ¿cuándo? ah Coquimbo Unido ¿sábado qué era? ¿a las 4? a las 4 de la tarde sábado a las 4 de la tarde sí que el domingo el día de la madre muchas gracias consejal que le vaya muy bien muchas gracias mi querido amigo y nos volveremos a reencontrar exacto consejal nos dice domingo Marcos Yuna sábado 4 y media de la tarde en la Serena va a estar Buddy Richard celebrando a las mamitas por la noche a las 21 horas Miguel Jiménez el doble de Camilo Sexto ganador de mi nombre celebra a todas las mamitas en la comuna de Vicuña son los que tengo los demás no me los sé el 13 el 13 inauguración del estadio de la portada 3, 6 y 10 3, 6 y 10 sí pero a colmar el encargo así que mejor no tenemos oiga nos despedimos con dos cosas que la pasen súper bien y tal como lo dije recién oiga un llamado a atención de verdad nos no vamos en contra de las personas pero somos súper críticos también a las autoridades policiales principalmente que ya les hemos informado en reiteradas ocasiones aquí en la avenida Francisco Aguirre con la ruta en la noche hay un grupo de gente que se para por eso lo vuelvo a decir no pasa por ningún tema de discriminación porque a veces tomamos así las cosas y los reclamo yo no estoy en contra de eso y la gente lo sabe quienes me conocen pero sí estamos en contra que si van a fumar papelillo no lo dejen botado los confobres sus necesidades ¿sabe por qué lo hacemos hoy día a través de la televisión? porque ya estamos cansados le hemos informado a toda la gente a toda, a todas inclusive uno en su labor profesional le ha contado a la gente que trabaja pero yo creo que ya pasa por un tema mucho más allá así que tratemos de poner vamos a ver si podemos invitar para uno de los próximos programas la gente que hará dinero investigaciones de una vuelta pero ya es impresentable la situación que se vive en horario nocturno entre la avenida Francisco Aguirre entre la ruta 5 y Pedro Pablo Muñoz aquí en la ciudad de La Serena y además nosotros en horario nocturno hay mucha gente que sale de aquí de trabajo invitados del programa y nos arriesgamos a que nos pueda pasar algo así que y la gente sabe de lo que estamos hablando por eso le digo pero no pasa por ninguna situación más para que no aparezca nadie diciendo no tiene ninguna relación sino es en los comportamientos que tienen las personas y ahí queremos ser súper claros nos despedimos como siempre con el buenos días buenas tardes buenas noches porque así nos ve después durante toda la semana en las repeticiones celta camas y sueños que nos estuvo acompañando y el próximo miércoles volvemos con interesantes invitados le adelanto tendremos un testimonio que va a saber va a estar en los comentarios vamos a tener una amiga a quien desde ya le agradezco que nos haya aceptado la invitación ella hace 6 meses ingresó al cólicos serónimo después de muchos años sufrir con esta enfermedad porque es una enfermedad y a veces muchos no la asumimos quiero agradecerle porque el próximo miércoles nos va a acompañar acá en vivo y en directo contándonos sus testimonios así que desde ya ella sabe a quien me refiero muchas gracias por haber aceptado la invitación de conversar con nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 6 y el lunes a las 7 de la tarde como siempre en la radio San Bartolomé que la pasen bien buenas tardes disculpas hola ajá mira una vez que me corté hola mamá te amo cuando es tiempo de estar más comunicados que nunca vívelo hoy porta tu número fijo a VTR y obtén mil minutos mensuales a celulares de cualquier compañía al contratar un triple pack en promoción VTR vívelo hoy